En esta madrugada te llamo pa' decir que vivo enamorado perdidamente de ti No se como explicar lo que me has hecho baby, mi vida cambió por completo el día que te vi Tengo que contar que eres todo lo que quiero, darte todo lo mejor, neta lo que más anhelo pa' que seas feliz Y que ya no quede duda que solo eres tú, porque como tú ninguna Bajo la luna acariciando tu silueta, pensar que un día te vayas es lo que más me afecta Escúchame bien, pon atención a lo que digo, en mi mente estás tú, tú me inspiras cuando escribo Ven, 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 escápate conmigo, porque contigo estoy bien al verte cada día Sonrío, suspiro y digo que nunca te dejaría En esta madrugada, decirle a mi amada, a través de esta llamada, que no se compara con nada Voy a decirte que es lo que me encanta mujer, voy a decirte que es lo que me encanta mujer Que tú eres la persona de la cual me enamoré En esta madrugada, decirle a mi amada, a través de esta llamada, que no se compara con nada Voy a decirte que es lo que me encanta mujer, que tú eres la persona de la cual me enamoré Escúchame Dime cómo estás, el motivo de esta madrugada es solo pa' llamar Para decirte que me encantas y de ti no me podré alejar Porque eres la mejor y de ti vale la pena soñar Además de ser tan bella, tan tierna por ti vale la pena bajarte al cielo con todas las estrellas Muñeca, no te dejes porque tú si estás valiendo toda la pena Baby imagina, futura segura, contigo la paso bien, de ti solo enamorar Mi corazón con toda mi vida te supiste ganar Con aquellos ojos que con mirarme solo me hacen volar Ven, 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 escúchame, me enamoré Ten en cuenta que jamás te fallaré Ven, 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 escúchame, me enamoré Ten en cuenta que jamás te fallaré En esta madrugada En esta madrugada Decirle a mi amada A través de esta llamada Que no se compara con nada Voy a decirte que es lo que me encanta mujer Que tú eres la persona de la cual me enamoré En esta madrugada Decirle a mi amada A través de esta llamada Que no se compara con nada Voy a decirte que es lo que me encanta mujer Que tú eres la persona de la cual me enamoré Escúchame En esta madrugada Sin le amada Es el software Es el software Con el yoga Una vez más Espero que te haya encantado Pero que cuando escuches Y una sonrisa tan algo es la cara Me encanta mover Soy la persona de la cual me enamoré Es la persona de la cual me enamoré Es la persona de la cual me enamoré Es la persona de la cual me enamoré Como es el哎ja tan algo que me enamoré Es el software Es el software Es el software